ya le dimos vuelta al pez mis amigos de las redes sociales miren ya le dimos vuelta al pececillo hoy se esta dorando de la otra parte se esta dorando de la otra parte el gran pescadon señores si hay pescadito señores si hay pescadito saluditos a todos a todos, a todos los que nos estan viendo Michael, saluditos a Michael que nos esta viendo, que hablas Michael saluditos a todos, este es el pez esto es quisiera ser un pez miren ya le dimos vuelta a quisiera ser un pez para mojar mi nariz en tu pecera no, miren que rico estamos estamos haciendo quisiera ser un pez saluditos a las 4 personas que estan conectadas miren, esta doradito el pescadito miren esta doradito el pescadito saluditos a todos los que nos estan viendo para que les de hambre el pescadito señores ya les dimos vuelta son unos pescaditos muy sabrosos los que nos vamos a comer hoy ay se hamaró no, sonido que fui hay tra faccadito ca τι car y que así 예�